hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador siempre trayéndote las mejores noticias del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador buenos pueblos salvadoreños antes que todo quiero agradecerles el apoyo a este canal y a la neta sb verdad nosotros somos los mismos bueno solo yo soy verán en la neta sb e impacto salvador somos el mismo canal así que regálarnos un like pueblo salvadoreño recuerden que con su like nos ayuda a que los vídeos sean virales o sean tendencias obtengan más alcance o lleguemos a más público para eso ayuda al ya el el like y por eso es que insistimos mucho verdad así que gracias a usted que tiene la amabilidad de regalarnos un like colabórenos ese es el único apoyo que le pido a este canal regalándonos un like bueno para los salvadoreños vamos a empezar rápidamente bueno señores fíjense de que antes antes que todo quiero mostrar algo verdad acá antes de hablar de la señora de antiguo coatlán fuerzas de seguridad capturan a 15 pandilleros homicidas y extorsionistas fueron arrestados como parte del plan control territorial de dinamizado desde marzo de 2022 con el régimen de sección serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos en diversos procedimientos efectuados por la fuerza de seguridad 15 mareros de la mara salvatrucha y de la pandilla 18 fueron detenidos en los departamentos de san salvador la libertad y chaltenango a pop y en a popa agentes de la policía nacional civil detuvieron a los pandilleros de la facción revolucionaria de la pandilla 18 moisés al moisés salvador cartagena gómez alexander alonso garcía gámez y julio césar escobar guirón estos sujetos amenazaron a una familia que tuvo que abandonar su vivienda y ellos la usurparon para esconderse de la guerra contra las pandillas ahora están capturados y serán procesados por sus delitos no volverán a las calles y las familias podrán retornar a su hogar publicó el señor de la pnc en colón el la libertad arrestan a césar alexander guandique benítez y mauricio dagoberto sánchez país también serán procesados por agrupaciones ilícitas a aguadoqui benítez le decomenzaron una arma de fuego ilegal y otro procedimiento policial fue capturado óscar antonio pérez alias el icra en la colonia mirasol de ciudad delgado entonces que podemos ver que el régimen de sección no puede terminar porque todavía hay pandilleros que no han sido capturados aquí lo puede ver ustedes por los salvadoreños que el gobierno sigue capturando a estos pícaros que andan en la calle sobre esto también tenemos un reportaje aquí de lo que ha hecho el presidente nayib bukele y se lo vamos a poner miren pongámosle con quiero hacer una invitación el gobierno del presidente nayib bukele ha logrado atender necesidades históricas de la población y enfrentar a la delincuencia con resultados ejemplares y desentrampar importantes proyectos de inversión para el país esto con un aparato que se dedica a apoyar sus iniciativas desde que el presidente asumió en 2019 y con la llegada de la nueva asamblea legislativa en 2021 se acabó el bloqueo de los partidos tradicionales en el congreso los nuevos diputados han apoyado iniciativas para renovar los cuerpos de seguridad otorgando financiamiento la depuración judicial reformas para endurecer las penas contra las pandillas un nuevo fiscal al servicio de la población y la continuidad del exitoso régimen de excepción gracias a este trabajo articulado el salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a tener la tasa de homicidios más baja de latinoamérica tener mayoría en la asamblea también permite aprobar un presupuesto general de la nación en tiempo y debidamente financiado garantizando las inversiones del país y recursos para áreas prioritarias como salud seguridad y educación entre los proyectos emblemáticos del presidente bukele y apoyados desde el parlamento se encuentran la construcción del viaducto de los chorros la represa 3 de febrero la biblioteca nacional sur city 1 y 2 el salvador ha avanzado mucho en poco tiempo pero queda un largo camino por recorrer de ahí la importancia de la participación de la población en estas elecciones si decide volver al pasado de violencia y corrupción o impulsar las transformaciones que encabeza el presidente mayud bukele con el respaldo de los diputados de las ideas briseida bueno ahí podemos ver algunos de los logros del presidente de la república nayib bukele también añadiendo esto quiero mostrarles algo acá donde el presidente nayib bukele lo colocó voy a compartir con ustedes imagen verdad en lo cual el presidente nayib bukele colocó y dijo dice presidente hemos terminado un paso elevado en los picos que es eso ahí abajo es una rotonda no se diga más y miren ahí puede ver un paso de nivel terminado en los picos mira ahí puede ver ustedes donde hay un retorno por si alguien se sale y quiere regresar ahí va otra vez de regreso verdad la ranfla para subir nuevamente para arriba también ahí pueden ver ustedes así que ahí está un nuevo paso a desnivel verdad con miren qué bonito el dinero alcanza cuando nadie se lo roba y eso es lo que le duele a la oposición que el presidente nayib bukele ha invertido el dinero en infraestructura de nuestro de nuestras calles allá en la en el salvador bueno también le voy a leer algo la señora que van a ver aquí ustedes pero primero voy a leer y después vamos a leer el contexto verdad aquí una nueva auditoría de la corte de cuenta dijo que comures dirigido por milagro nava no ha podido justificar el uso de 573 mil 847 puntos 57 de fondos públicos recibidos de hacienda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017 y continúa milagro nava en la mira de posibles malversación de fondos o sea que van a capturar a la señora una nueva auditoría de la corte de cuenta de la república dijo que la corporación de municipalidades de la república del salvador comures no ha podido justificar el uso de destino final de 573 mil 847 puntos 57 de fondos públicos recibidos del ministerio de hacienda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017 y continúa según el reciente informe de la auditoría financiera eh practicado por la dirección de auditoría 7 eh auditoría 7 del entre controlador fueron 12 transferencias de hacienda que realizó a comures en cuotas mensuales que oscilan de 26 mil 902 puntos 57 y 63 mil 741 en el cumplimiento de las asignaciones que estaban programadas en el presupuesto general del estado la auditoría subrayó que el consejo de directores de la junta directiva el director ejecutivo de la coordinadora financiera la encargada de pagos y tesorería ni el contador de comunes no presentaron documentación que justifique el uso de 573 mil 847 al no justificar el uso de los fondos transferidos por el ministerio de hacienda la corporación de la municipalidad de la república del salvador comures no está siendo transparente en la gestión y en el uso de estos fondos señaló el informe de auditoría a la presidencia de comures la ejerció en ese periodo milagros nava actual alcaldesa del partido arena en el municipio de antiguo cujatrana libertad quien competirá en los comicios del próximo año por décimo tercer periodo así que señores ahí han puesto a replicar que la señora aquí lo pusieron miren que la señora no pudo justificar y aquí miren aquí han puesto milagros navas en la mira por malversación de fondo ahí pueden ver ustedes luego aquí tiene otro verdad una nueva auditoría en la corte de cuentas dijo que la corporación municipal la república de comures no ha podido justificar el uso de destino final y ahí pueden ver ahí pueden ver ustedes ya le leí lo que han puesto acá y lo volvieron a poner acá en las noticias de centro américa así que señores la señora naira navas está en la mira ahora bien veamos el mensaje del señor rubio sobre que reconoce el buen trabajo que el presidente en ahí bus que le ha hecho en el salvador y el hecho de mencionar que el salvador está disfrutando de la seguridad que por más de 30 años se le había negado al pueblo salvadoreño no se le olvide regalarme su life vamos a ver miren enemigos de eeuu entonces vas a poder entrar en negociaciones porque vamos a querer regalarlo con ustedes eso es un mensaje muy peligroso para nuestros aliados y también un incentivo muy peligroso para nuestros enemigos lo dice quizá usted por el caso del salvador que le exigen y le exigen a nayib bukele pero después de esto cómo va a poder estados unidos la el gobierno biden exigir combatir la corrupción y la impunidad de la corrupción si el principal corrupto del hambre los venezolanos sí pero y no solamente eso miren el caso del salvador era un país que por más de 30 años no se podía andar en la calle por la noche todo pequeño comerciante el más pequeño tenía que pagar toda la semana tenía que pagarle a estas bandas criminales por primera vez en 20 25 años el salvadoreño puede salir a las calles por la noche puede comerciarse y tener que pagarle un impuesto no lo que le están cobrando estas bandas criminales y eso una cosa extraordinaria y y y y tuvo que tomar acciones extraordinarias para establecer el orden y lo criticamos y lo atacamos y esto es un presidente en el salvador que quiere ser amigo de eeuu que quiere ser aliado que tuvo muy buena relación con la administración de trump y que esta administración ahora lo ha buscado criticar nosotros esta administración maltrata no solamente a bukele a república dominicana a otros países en la región peor que lo que la manera en que trata el régimen en cubo por ejemplo el régimen de maduro entonces ese es el mensaje que estamos mandando es mejor es mejor ser maduro o ortega o o cualquier de los otros individuos que ser amigo bueno ahí están una de las declaraciones de eh del señor eh creo que ha pedido rubio verdad si no me equivoco marco rubio si senador eh por el partido republicano eh bueno dice claudia ortiz que nuevas ideas pierde mayoría en asamblea 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 y abre la puerta para construir un futuro de qué está hablando claudia ortiz o sea no se cansan de mentir no se cansan de darle paz al pueblo vea qué pasaría si nuevas ideas no tiene mayoría en la asamblea legislativa me parece que se abre una puerta para poder construir el futuro del país en un contexto democrático democrático no sólo a nivel de procedimientos como ya lo mencioné sino democrático también en la forma en la que la riqueza en la que los recursos del estado y el que las oportunidades de desarrollar eh a las personas se distribuyen en nuestra sociedad que pasaría vaya dice que buscaría el el desarrollo al país si la democracia de los pandilleros era matar a 30 o más personas diarias y los corruptos se robaban el dinero del pueblo y hay extorsiones y ponían renta le quitaban la vida a empresarios y motoristas de transporte público donde los niños no pueden ir a la escuela seguro hay y donde los niños son obligados a entrar a una pandilla a esa democracia queremos regresar a la democracia eh a la democracia donde era común eh ver eh en las portadas masacre por todos lados masacre aquí masacre allá esa es la democracia que quiere vender la señora claudia ortiz una democracia ficticia bueno ahora bien veamos lo que dice eh Giovanni Galea sobre o mejor dicho por aquí tenemos otro donde le mandan un mensaje que hasta en frijoles se la pueden a la clase de Ortiz gente de otros países por ejemplo este cipote de guatemala y miren como ilustró este vídeo mencionando aquellos que no están a favor del pueblo o de los del pueblo honrado que los creadores de libérenlos ya libérenlos ya libérenlos ya libérenlos ya llega a todas las plataformas digitales ellos no querían ser delincuentes yo sí estoy convencida que muchos de esos chicos que delinquen no querían ser delincuentes y es que yo no entiendo de dónde es que sale esta gente o mejor dicho cómo es que estas personas llegan a tener ese poder político y no sólo eso sino cómo aún cuando la gente se da cuenta quiénes son los verdaderos protectores de delincuentes siguen votando por ellos cuando Nayib Bukele dio inicio al régimen de excepción en el salvador y empezaron a caer todos los delincuentes todos los pandilleros las primeras en pronunciarse en contra fueron organizaciones internacionales pro derechos humanos después salieron políticos como esta señora y acá diciendo libérenlos ya libérenlos ya evidenciando quiénes son los que verdaderamente están detrás de todos estos desastres en los países de latinoamérica ahora que en ecuador pasa algo similar y el presidente novo ha decretado estado de excepción igualmente los primeros que se han expresado en contra son organizaciones de derechos humanos y como te dije al inicio de los creadores de libérenlos ya aparece esta política ecuatoriana diciendo que está indignada porque esos angelitos no querían ser delincuentes yo no entiendo cómo la gente sigue eligiendo a este tipo de políticos que podríamos fácilmente decir que son protectores de delincuentes porque ellos sólo se han evidenciado ellos solos demuestran que son ellos los que prácticamente tienen a los países hundidos en la inseguridad vaya ahí está la chera de claudia ortiz ya va a salir la claudia ortiz mi apoyo a la diputada de la cámara de representantes en ecuador vaya para que vean ustedes que hasta en otros países conocen a la claudia Ortiz y saben de qué lado masca la iguana o de qué lado patojea, imagínense ustedes, a mi vergüenza me diera que dijeran que yo protejo delincuentes, hombre, vergüenza me diera, Claudio Ortiz, mira, te estás dando mucho color con el pueblo salvadoreño y no solo con el pueblo salvadoreño, sino que en otros pueblos ya te conocen, así que pueblo salvadoreño en el 4F a sacar a Claudio Ortiz de la Asamblea Legislativa y a poner diputados que realmente trabajen por el pueblo salvadoreño como la bancada Sian, necesitamos darle la mayoría calificada al presidente Nayib Bukele para que los cambios que vienen para nuestro país sean efectivos a partir del 1 de junio que el presidente Nayib Bukele tome posesión nuevamente como presidente de la república y no dejar ni un o no darme un paso atrás eligiendo estos diputados. Ahora bien, miren como los hermanos de la Díaz por ahí llegaron a El Salvador y como dicen Bukele. man! ¡Que viva of issue! ¡Que viva mukele! in New York, El Salvador. ¡Que viva mukele! ¡Que viva mukele! ¡Preelección! 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 Vaya, vaya la diáspora salvadoreña agradeciendo. Aquí tengo otro testimonio que es bien bonito, donde el pueblo salvadoreño está con el presidente Nayib Bukele. O sea, la gente de bien, la gente honrada, la gente que busca los cambios positivos en un país, son los que están a favor del presidente Nayib Bukele. Así que le voy a poner otro videíto por acá. Un gusto saludarles y decirles que aquí en la colonia Río Zarco apoyamos a nuestro señor presidente. Y para darles fake testimonio, quiero que vean que tengo la foto justo en mi taller donde yo trabajo. Así que es un gusto saludarlos y esperamos pues que vuelva a ganar. Ahí vamos con él y lo vamos a apoyar. Un gusto saludarles. Bye. Ah, pero la oposición, dice la Claudia Ortiz que el presidente Nayib Bukele está perdiendo apoyo o que la bancada hacían. La oposición, miren, aquí le mando un mensaje los diputados de Nuevas Ideas, Calén Navarro y Raúl Castillo, que qué es lo que pretende el FMLN, Arena, Vamos y Nuestro Tiempo, por qué piden votos, por qué exigen una correlación de la asamblea, por qué exigen un contrapeso. No es para favor del pueblo, mentira, esa es la paja que le quieren dar al pueblo, pero es una gran casaca. Acá Calén Navarro colocó y dijo, la oposición está apostándole a los votos de los pandilleros e incluso teniendo el descaro de solicitar urnas para que voten en las cárceles. Vamos a escuchar, perdón, perdón, vamos a escuchar. En su momento fue Portivo Cuadra el que solicitó que se instalaran urnas dentro de los centros penales. Y también Julia Evelyn Martínez, que ha comparado a los presos con la diáspora, porque pidió, pidió ella que si a la diáspora se le dejaba votar, que porque a los presos no se les iba a dejar votar. Fíjate, fíjate, qué, qué razoncidio tiene, cómo vas a creer vos que vas a comparar, si ya la Constitución lo dice, cuáles son los derechos que quedan deshabilitados cuando usted está preso. Ya lo dice la Constitución de la República, el Código Penal, no puede ejercer tu voto. ¿Pero qué es lo que pasa? La oposición le ha apostado al tema de los pandillos, de las pandillas. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es, en algún momento, tener ese diputado para poder decidir si aprueban o no el régimen de excepción. Y ustedes creen que esta gente va a aprobar temas de seguridad serios en nuestro país. Si ya esta gente estuvieron a cargo más de 30 años y el país fue completamente un charco de sangre, el país más peligroso de América Latina. El presidente Bukele hace poco nos daba un dato a nosotros, en una reunión, que El Salvador no hubo una época más violenta del año 2015. No fueron, fue 103 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero decía el presidente, según historia, en los 90 hubo también una época en la que hubieron demasiados asesinatos. Entonces, hoy tenemos el país más seguro en la historia reciente en nuestro país. Tenemos, gracias a Dios, un presidente que se ha puesto la camisa, los zapatos, un presidente que se ha puesto al frente de nuestro país, un presidente también que ha sido valiente. Porque este tema de la seguridad fue de valentía. ¿Cuántos huyeron? ¿Cuántos candidatos a presidentes como Norman Quijano, con su fórmula presidencial Deportivo Cuadra, fueron y negociaron vidas por votos? Gente que embellecían las treguas como Paolo Lubers y como diferentes, el exalcalde de Ilopango, por el partido Arena. ¿Cuánta gente embellecieron este tipo de cosas, de treguas que solo vino a dar la muerte al pueblo salvadoreño? El FMLN, descarados, prestaron hasta sus polígonos de tiro para que afinaran la puntería. ¿Contra quién? Contra el mismo pueblo salvadoreño, trabajador, aquel que lucha, aquel taxista, aquel comerciante. Eso no lo podemos permitir. Por eso es bueno salir masivamente este 4 de febrero a ejercer nuestro voto. Más claro nos canta el gallo. Ahí podemos ver cómo el señor Calen Navarro y Raúl Castillo prácticamente están desvelando el propósito macabro que tiene la oposición para los próximos tres años en la legislatura o en la asamblea electiva. Como todos están sabedores, no es para beneficiar al pueblo. Incluso pudimos ver que en el presupuesto pasado no votaron los cuatro partidos Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo no votaron. O sea, no les importa. Porque en el presupuesto va dinero designado para educación, para salud, para seguridad. ¿Verdad? Y no les importó ni la salud, ni la seguridad, ni la educación del pueblo salvadoreño. ¿Por qué debemos creerles ahora? O sea, que nomás hasta cuando ellos estén en el poder es que nosotros vamos a creer que quieren hacer algo por el pueblo. Pero mentira. Así que señores, prohibido olvidar. Ya les traje varios videos donde la población aprueba y está contenta con el presidente. Y donde incluso en otros países conocen la clase de persona que es la diputada Claudia Ortiz, la cual solo tiene la cara de yo no fui, como les digo, se viste de oveja, pero es un lobo rapaz. Así que tengamos cuidado, no nos descuidemos, no dejemos que el poder caiga en malas manos, en manos de políticos abusivos, políticos egoístas que no piensan en el pueblo. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo. Mira, hoy hice un en vivo, dos hice, estuvieron muy bonitos, no te lo puedes perder. Búsquenme en mi segundo canal, La Neta SB, que es de gratis y es de choto. Ahí los espero. Así que nos vemos en otro video, pueblo salvadoreño. Búsquenme como La Neta SB. Nos vemos en otro video y... ¡Salud, lulu!